Yo vengo de un lugar En el que ya no existe el crimen pasional Caminamos al compás Mas nunca parece que el rumbo sea igual Quisiera saber qué es lo que debo hacer Para no terminar como más estrella más Tirado en un portal Como más estrella más Como más estrella más Te sientas a esperar y empiezas a notar Que el pasado insiste en querer gobernar Un presente que ya no Que ya no convence Y no sea piada ni Dios Y hoy quisiera saber Qué es lo que debo hacer Para no terminar como más estrella más Tirado en un portal Como más estrella más Tirado en un portal Tirado en un portal Como más estrella más Te sientas a esperar Como más estrella más Tirado en un portal Y hoy quisiera saber Qué es lo que debo hacer Para no ser Para no terminar Es lo que debo hacer Para no terminar como un más estrella más Tirado en un portal Como más y estrella más